Los 53 sutras de Siddhartha Gautama Buda Los sutras son frases y afirmaciones esenciales que llevan implícita o explícita una verdad que debe ser develada a través de la reflexión. No son frases para recordar, son ideas y conceptos para desarrollar e internalizar y adaptar al comportamiento diario. En su tiempo, 500 años antes de Cristo, fueron una herramienta de transmisión de las verdades que los iluminados deseaban dejar a sus adeptos o descendientes. En esos tiempos no existía ni la imprenta ni los libros y por lo tanto todo traspaso de cultura dependía de la transmisión oral. Esto exigía que las afirmaciones, los sutras, fueran cortos, concisos y sobre todo genéricos. Gautama Buda dejó 53 sutras en su obra Dhammapada, los que en conjunto constituyen toda su doctrina. Cada sutra debe ser cuidadosamente leído y se debe reflexionar sobre su contenido. Casi todos son crípticos, las verdades contenidas no están en exhibición, sino que hay que develarlas mediante su profunda comprensión. Sutra 1 Él observa, tiene claridad. El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa, tiene claridad. Todo está a nuestra vista o dentro de nuestro corazón. Lo único que necesitamos es aprender a observar. Al observar, surge la claridad porque te vuelves más delicado, más concentrado, más enfocado. Sé sabio y observa, no hables. Solo observa y aprende. Sutra 2 Veloz como una carrera hípica Atento entre los despreocupados Despierto mientras otros duermen Veloz como una carrera hípica Deja a sus competidores atrás Un iluminado vive la realidad tal como es en su esencia Los demás sueñan Aunque duerma, está despierto Alerta, atento La llama es eterna en su interior A medida que vas transitando el camino Verás que va haciendo en carne en ti este precepto Y mirarás la realidad tal cual es Y no en lo que parece Te convertirás en un ser más objetivo para ti y los que te rodean Y sacarás ventaja de esta transformación en tu vida diaria Sutra 3 Pensamientos descarriados Así como el arquero talla y pone sus flechas rectas El maestro dirige sus pensamientos descarriados ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tú o tus sueños? Los sueños son deseos expresados en lenguaje humano Pero no existen en la realidad Si no te dominas Si no dominas tus propios pensamientos ¿A quién pretendes dominar entonces? Debes aprender a soñar para poder delinear el futuro Y vivir la vida tuya propia Pero nunca olvidar Que los sueños, sueños son Nada más Es la realidad presente La que nos condiciona Y la que vivimos Sutra 4 Solo el amor disipa el odio En este mundo el odio nunca ha disipado el odio Solo el amor disipa el odio Esta es la ley ancestral e inagotable La luz disipa la oscuridad Y la oscuridad es el odio ¿Cómo ganar la luz? A través de la meditación Deja tu mente en blanco Desapégate de los resultados que generan odio Gana el silencio Así Entrará la luz en ti Y el odio te será indiferente Estamos muy acostumbrados a odiar en nuestra vida Y eso solo refleja nuestra insatisfacción Por haber firmado un contrato Que después de los años Reconocemos lesivo El contrato del eco Del condicionamiento Del sometimiento a las normas de otros Vaciemos la mente Busquemos el origen de nuestro odio Y encontraremos la paz La gran sorpresa será descubrir Que no odiamos a los demás Sino a nosotros mismos Sutra 5 ¿Cómo puedes pelearte? Tú también pasarás a mejor vida ¿Cómo puedes pelearte? La vida es muy corta Como para gastarla inútilmente peleando Mejor usa tu tiempo Y tu energía en meditar Para ganar la felicidad Transformate en luz Entrando en el silencio de la mente En la muerte todos nos nivelamos ¿A qué pelear entonces? ¿Qué ganamos con desperdiciar De este modo nuestras energías? Sutra 6 Más allá de juicios Una mente más allá de los juicios Observa y comprende No entres en consideraciones De qué está bien Y qué está mal Porque si lo analizas Estarás dividido Te convertirás en un hipócrita Elige Una actitud de atención consciente Simplemente observa ambas opciones Pero no elijas Simplemente Observa Sutra 7 Sin duda necio El necio que reconoce serlo Es muy sabio El necio que se crea un sabio Es sin duda un necio Al necio solo le interesa una cosa Su ego A menos que tengas algo Que puedas llevarte más allá de la muerte No tienes nada en absoluto Tus manos están vacías Sutra 8 Ni elogios ni culpas El viento no puede agitar una montaña El elogio ni la culpa mueven al hombre sabio Ser sabio no consiste en tener conocimientos Ser sabio significa realizar algo con tu consciencia La sabiduría es experiencia, no creencia Es una experiencia existencia, no una referencia La creencia es una proyección de la mente tramposa Te da la sensación de saber Sin saber Sutra 9 Intacto Desapegado Felicidad o tristeza Cualquiera que te acontezca Sigue tu camino intacto Desapegado Observa la vida como si le estuviera sucediendo a otra persona El sabio muere Y sigue observando su cuerpo muerto Si puedes hacerlo Ha sido más allá de la muerte Sutra 10 En un bosque vacío Aun estando en un bosque vacío Él encuentra disfrute porque no desea nada Debes perseguir la libertad Ese estado de conciencia libre de todo deseo No encadenado a ningún deseo No presa de ninguna avaricia Debes llegar al estado de no mente Esa vaciedad positiva Libre Espaciosa Y limitada Si llegas a ella Disfrutarás Vaciar tu mente es equivalente a ir vaciando una habitación Mientras más muebles saques Más espaciosa te parecerá Sutra 11 Palabras huecas Mejor que mil palabras huecas Es una palabra que aporta paz Debes luchar en contra de tu mente Está más interesada en el conocimiento que en la sabiduría El amor Y todo lo bello No necesita información Necesita observación Y conciencia Sutra 12 Conquístate a ti mismo Es mejor la conquista de uno mismo que ganar mil batallas Así La victoria será tuya Ángeles ni demonios Cielo ni infierno Te la pueden arrebatar Alejandro Magno pidió que en su féretro Lo llevaran con las manos colgando a la vista de todos Es porque quiero que todos vean que me voy tal como llegué Con las manos vacías Sutra 13 Presto para hacer el bien Sé diligente para hacer el bien Si eres lento La mente deleitándose con su maldad Te atrapará La mente tiene miedo de hacer el bien Porque el bien solo puede hacerse En estado de carencia de ego El bien es una consecuencia del estado de no mente Sutra 14 Todos aman la vida Todos los seres tiemblan ante la violencia Todos temen la muerte Todos aman la vida La violencia no es natural Por lo tanto no hay que practicarla La muerte forma parte de lo desconocido Por eso es temida La vida es amada Por lo tanto glorificala Sutra 15 Arde y sé veloz Como un noble caballo rápido bajo el látigo Arde y sé veloz Sé como un caballo noble Despierto Atento Observador La llama de la verdad está dentro de ti Búscala Y encuéntrala Así como el caballo noble encuentra el camino Sutra 16 El hombre ignorante El hombre ignorante es un buey Crece en tamaño No en sabiduría El conocimiento es una cosa que te prestan los demás La sabiduría se desarrolla en ti La sabiduría es interior El conocimiento exterior Sutra 17 Para enderezar lo torcido primero debes hacer algo más difícil Enderezate a ti mismo Es muy difícil ver las faltas propias Porque nunca te miras a ti mismo Estás constantemente en lo externo mirando a los demás Sutra 18 Tú eres el origen La maldad es tuya El pesar es tuyo Mas la virtud y la pureza también son tuyas Tú eres el origen de toda pureza y de toda impureza Si para ti eres una flor Tu fragancia tendrá que liberarse Les llegará a los demás Si para ti eres una espina ¿Cómo puede ser una flor para los demás? Sutra 19 Fuera de la ley No vivas en la distracción y los falsos sueños del mundo Fuera de la ley Vive en el mundo pero no a través de la mente No permitas que el pasado o el futuro Se interpongan entre tú y la realidad Sutra 20 La simple enseñanza Gobiérnate a ti mismo según la ley Esta es la simple enseñanza de los que están despiertos El río ya se encuentra fluyendo hacia el océano Simplemente déjate fluir con él Tampoco necesitas nadar Déjate flotar Y llegarás al océano Sutra 21 Gozosamente Aquel que desea despertar Realiza sus deseos gozosamente En la terminología de Buda Deseo es mente Si te despiertas mediante la meditación Es decir, al encontrarse a sí mismo Podrás vivir el presente El aquí y ahora A plenitud Escapando del futuro inexistente El futuro es una trampa de la mente Pensar en el futuro Nos hace evadirnos de la realidad Sutra 22 Entre los preocupados Vive en el gozo En paz Aún entre los preocupados Tú no puedes cambiar al mundo Por lo tanto no te empeñes en hacerlo Vive tu propia vida No la de los demás Preocúpate de tu verdadera riqueza La del espíritu Sutra 23 Libertad Libérate de los apegos Si no te aferras a nada ¿Cómo puedes ser infeliz? No te aferres a las cosas O a las personas Porque ellas cambian Y muchas veces Lo hacen en direcciones distintas A las que esperabas Entrega amor por el amor mismo Por lo que te beneficia a ti Y no por la recompensa Que pudiera traer esa entrega No te apegues a nada Ni tampoco te conviertas en un vagabundo Simplemente vive tu propia vida Sé sabio en tu vivir Sutra 24 Superación Con amabilidad supera la ira Con generosidad supera la mezquindad Con la verdad supera la decepción Transforma lo negativo en positivo La sociedad te prepara para lo negativo Te reprime Te empuja por los caminos de la represión Una persona inteligente no le sirve a la sociedad Ya que lo que necesita son personas obedientes No inteligentes Vive tu vida inteligentemente Sutra 25 Más allá de la pena Los sabios no dañan a nadie Son maestros de sus cuerpos Y se dirigen al país sin límites Van más allá de la pena Sabio No es el que sabe mucho Sino el que comprende mucho No es el instruido Sino el consciente Transformate en sabio Cuando vivas tu vida Usa la sabiduría No la reducción Que sea el corazón El que te guíe No la mente Sutra 26 La hoja amarilla Eres como la hoja amarilla Los mensajeros de la muerte están cerca Vas a realizar un largo viaje ¿Qué llevarás contigo? En la terminología de Buda La hoja amarilla representa la muerte Las únicas cosas importantes de la vida Son el nacimiento y la muerte El primero ya pasó Así que ¿Para qué pensar en eso? La muerte está por llegar en cualquier momento No avisa ¿Qué has hecho entre esos dos acontecimientos? ¿Perdiste el tiempo? Cabalgando en el ego Y cayendo en las trampas de la mente ¿Te has preparado para el acontecimiento más importante de tu vida? ¿El único que es tuyo propio? ¿El único que vas a interpretar tal cual tú eres? Sutra 27 Viaja en solitario Él no se entretiene con aquellos que tienen un hogar Ni tampoco con los descarriados No queriendo nada Viaja en solitario La vida es insegura por naturaleza propia Por lo tanto es de simple lógica Aquellos que quieren estar más vivos Tienen que vivir en la inseguridad Cuanto mayor sea tu inseguridad Mayor será tu vitalidad Cuanto mayor sea la falacia que conocemos como seguridad Menor será tu vitalidad Y para vivir la inseguridad Y dominarla Hay que vivir en soledad Hay que aprender a vivir con uno mismo Sutra 28 Haz tu trabajo Vive en el amor Haz tu trabajo Pon fin a tus pesares El universo te creó para que seas creador Te asignó la tarea de ser y hacer cada vez mejor Ese es tu trabajo Y a ti te corresponde elegirlo Pintarás Levantarás casas y puentes Dirigirás legiones Tú debes elegir lo que seas tú mismo Pero nada se logra si esa elección No se hace en un ambiente de amor De negación del ego Debes hacer tu trabajo en la soledad Rodeado de la belleza del silencio Sin pesares ni sufrimientos Sutra 29 No está en el cielo El camino no está en el cielo El camino está en el corazón No busques fuera de ti No sigas a los que dicen ser el camino Sigue tu propia conciencia Busca tu propio yo Y sé tú mismo Todo va y todo viene Todo llega y todo pasa La vida es un flujo siempre cambiante La conciencia es lo único inamovible Eterno Busca tu propia conciencia Y ganarás la libertad Todo está dentro de ti Sutra 30 Despierto para siempre Todo surge y desaparece Pero quien despierta lo hace para siempre Tienes dos maneras de vivir Cayendo o creciendo Caer es fácil porque te ayuda la gravedad La sociedad La multitud Los que te acondicionan Para caer basta con dejarse estar Dejarse dirigir Ser obediente Pero crecer es difícil Para crecer hay que desobedecer Hay que vencer el ego Vencerse a uno mismo Evolucionar Hay que ser un solitario Un individualista El ser humano es el único que desarrolló Una conciencia Todos la tenemos Pero pocos la buscan Y encuentran Si emprendes el camino Y logras conocerte Y vivir tu propia vida Vivirás para siempre Sutra 31 El camino de la ley Si determinas tu rumbo Por la fuerza O con prisa Te pierdes el camino de la ley La fuerza o la prisa Están marcadas por el ego Siempre quiere salir con la suya Quiere dominar Y al hacerlo Nos domina a nosotros Si nos dejamos llevar por el ego Entonces No podemos vivir en forma relajada No podemos vivir existencialmente El ego Ahoga nuestra capacidad de sentir De ser conscientes Y si lo aceptamos Y no luchamos contra él No podremos vivir la belleza Que la existencia nos tiene preparada No podremos disfrutar Ni de la belleza Ni del amor Ni de nada Que signifique bendición En nuestra vida Sutra 32 Sin apresuramiento Tranquilamente Considera que está bien Y que está mal Aceptando todas las opiniones Por igual Sin apresuramiento Sabiamente Observa la ley No pienses No juzgues Observa el devenir de tu vida Y lo que le afecta Sea un testigo Aunque seas participante No tomes causa ni partido No adoptes prejuicios La vida es lo que es Y debes aceptarla Luchar contra lo que te incomoda Significaría que el ego Está triunfando Y si te dejas llevar Perderás la conciencia De tu existencia Sutra 33 Amoroso y sin miedo Permanece en silencio Amoroso y sin miedo El silencio es el alimento De la soledad Y es que el que debes comer La soledad es tu compañera Regocíjate con ella No tengas miedo Porque el miedo viene del ego Y se origina En una mala interpretación De la muerte Debes ser solo y vivir Tu vida silencioso Y lleno de amor En la medida que el amor te colme Perderás el miedo Porque anularás el ego Sutra 34 Silencio El silencio no puede hacer De un necio un maestro Aunque debes permanecer en silencio No es el silencio El que te dará sabiduría Sino la conciencia El silencio solamente te permitirá Observar mejor Ser un mejor testigo Pero no te dará conocimiento Solo el advenimiento A niveles superiores de conciencia Te hará un maestro Y enriquecerá tu vida Sutra 35 Grato ser libre Mira hacia adentro Como asciende y desciende Qué felicidad Qué grato ser libre La libertad viene mediante la meditación Al meditar Desciendes a las profundidades de tu yo Y desde ahí vuelves Con un nivel más alto de conciencia Meditando te vas haciendo libre Mientras más medites Más grata será tu vida Y más disfrutarás de tu libertad Sutra 36 El camino resplandeciente Todo surge y desaparece Una vez comprendes esto Estás por encima de la pena Es el camino del resplandor Todo es cambio La vida es cambio Todo surge Se desarrolla Y desaparece Todo tiene su propio camino Su propia manera de ser Por lo tanto No te alteres Ni preocupes Por lo que ahora Te acongoja Mañana te hará feliz Y lo que hoy te da felicidad Mañana será tu fuente de tristeza Vive como un espectador No como un participante Sutra 37 El camino de la luminosidad La existencia es tristeza Compréndelo y ve más allá De la aflicción Ese es el camino De la luminosidad Al existir Quieres tener El apego nace Del solo hecho De existir Y el apego Trae tristeza Porque es pasajero Toma las cosas Las personas Vive las circunstancias Pero no te apegues A ellas Solo Disfrútalas Simplemente Vive Sutra 38 Palabras Controla tus palabras La mente está llena de palabras Las más de las veces innecesarias Acostúmbrate a pensar lo necesario Y a hablar lo mínimo Sé concreto Sé telegráfico Habla lo necesario Lo que tenga sentido Recuerda siempre Que las palabras Tienen poder Y que ese poder Puede volverse En contra tuya Sutra 39 Pensamientos Controla tus pensamientos Los pensamientos Están en tu mente Y son un caos Van y vienen Sin ningún sentido Inventas cosas O las interpretas Y tus pensamientos Vuelan solos Tus pensamientos Son tus carceleros Piensa solamente Cuando quieras hacerlo Aprende a conectarte Y a desconectarte La meditación Consiste en aprender A desconectarte Y a dejar tu mente En vacío Sin pensamientos Sutra 40 Aturdido y distraído La muerte sorprende Al hombre Que aturdido y distraído Por el mundo Solo se preocupa De su rebaño Y sus hijos La muerte lo atrapa Como una riada Que arrasa Una aldea dormida Vivimos rodeados De cosas pequeñas De pequeños logros Alimentados por el ego Generalmente No vivimos Solo respiramos Debemos vivir En la alerta Y preocupados Por lo importante Debemos conocer Qué es lo que quiere Nuestro ser Y hacia allá Dirigirnos Si no Cuando llegue la muerte Y miremos hacia atrás Veremos la nada Nada hemos hecho En esta vida Y todo aquello Que nos enorgulleció No lo podemos llevar No ha servido de nada El vivir Sutra 41 Atado para siempre Si eres feliz A expensas de la felicidad De otro Estás atado para siempre La felicidad A costa de otro No es felicidad Es posesión Todo lo que poseas aquí Es a expensas de otro Y por lo tanto Es una posesión manchada Para ser feliz Debes saber disfrutar Y el verdadero disfrute Se da en la libertad Y en la inseguridad De uno mismo No de otra persona Desapégate Piensa Y vive solo en la acción No en el resultado Sutra 42 Largo es el camino Y que largo es el camino Para el viajero Errando a través De tantas vidas Permítele descansar No dejes que sufra No lo dejes caer En el sufrimiento Vives tantas vidas Y todas al mismo tiempo Con seguridad Debes estar cansado Si vivir la vida propia Cansa Imagina cómo cansará Vivir las vidas ajenas Descansa Que la felicidad Nace En un corazón descansado Sutra 43 Siéntate Descansa Trabaja Zazen Significa estar sentado Sin hacer nada Deja que estas tres palabras Se sumergen en tu corazón Y permitan que sigas adelante Estás detrás de un paraíso Lo encontrarás sentado Relajado Y trabajando en tu propio yo Sutra 44 Polvo en el camino Haz lo que tengas que hacer Resueltamente Con todo tu corazón El viajero que duda Únicamente levanta polvo En el camino Solo existe una manera De avanzar Y es con el corazón Con la mente No puedes hacerlo Porque son muchas Y es mucha carga Para avanzar Es sin dudas Y la duda Habita en la mente No en el corazón La duda Te mantiene fragmentado Solo el corazón Te une Sutra 45 Sosiegate Si no puedes sosegarte ¿Qué podrás aprender jamás? ¿Cómo llegarás a ser libre? Afronta tú solo tu vida Y tu realidad Y hazlo en paz contigo mismo Y con los demás Con tu pasado Debes buscar y lograr la paz Si quieres caminar El que pretende avanzar Por caminos pedregosos Por precipicios Y lo hace inquieto Se desbarranca Lo pierde todo Si no tienes paz ¿Cómo esperas ser libre? Sutra 46 El camino verdadero Observa lo que es Observa lo que no es Sigues el camino verdadero Caminar por el camino De las interpretaciones Y los decires Es caminar Por un camino falso Que te lleva a donde los otros Quieren que llegues No donde quieres ir tú Para seguir el camino correcto Debes identificar La realidad tal cual Es No la que aparece Tras cristales La realidad es lo que es No lo que aparece Ese Es el camino Sutra 47 Vivir arduamente Es dulce vivir arduamente Y ser dueño de ti mismo Subirás a la vereste En helicóptero Sería más fácil Pero no más placentero La vida hay que vivirla No mirarla Y eso solo lo hacen Los que viven Vidas propias No vidas ajenas Sutra 48 La sabiduría es dulce La sabiduría es dulce Y también la libertad No gastes tu tiempo En cosas que son innecesarias Piensa en lo esencial En lo intrínseca Y no te inquietes Por lo accidental ¿Ganas algo Con gastar tu tiempo En pensar si hay o no Un dios? ¿Infierno? ¿Cielo? El pensar en eso Solo te quita tu libertad Te empuja hacia la fe Y no te da nada a cambio Sé libre Y piensa En lo de verdad necesario Sutra 49 Sé libre Sé un maestro En todo lo que haces Lo que dices Lo que piensas Sé libre Si haces Dices o piensas Lo de otro ¿Para qué sirves entonces? ¿Acaso viniste a este mundo Para ser un esclavo? ¿Un simple repetidor? Para eso ya se inventaron Los loros Tú eres único Y especial Pero si solamente repites ¿Dónde está esa unicidad? ¿Qué es lo especial en ti? Sutra 50 Abandona tus pesares Oh, esclavo del deseo Flota con la corriente Pequeña araña Pégate a tu tela O si no Abandona tus pesares En el camino Puedes abandonarlo todo Riquezas Familia Amores Pero no puedes abandonar Tus pesares Tus penas Ya las llevas dentro de ti Forman parte de ti Al final Tú eres tus penas ¿Te has preguntado ¿Para qué? ¿Acaso te gusta sufrir? ¿Viniste aquí a sufrir O a ser feliz? Así como te apegas A tus penas ¿Por qué no te apegas A tu felicidad? Sutra 51 Para no perturbar tu sosiego Para no perturbar tu sosiego No rechaces lo que te dan Ni tiendas la mano Para tomar lo que dan a otros Crees que el mundo te debe algo Pero no te debe nada Todo lo que has hecho Lo has hecho por ti No por los demás Crees que te has matado Por tus hijos Por la patria Por tu Dios Pero en realidad Lo has hecho por tu ego Y por tu ignorancia Nadie te pidió nada Date cuenta de esto Y no dejes que El no recibir aplausos Ni agradecimientos Te perturbe Simplemente Todo está en la normalidad De la vida Sutra 52 Observa Aquieta tu mente Reflexiona Observa Escucha estos sutras Y reflexiona Mil flores se abrirán A tu paso Libertad Dicha Verdad Sabiduría Inocencia Pureza Verás que la primavera Serás tú Mira tu vida Desde afuera Como observador No como protagonista Estate quieto Y sé testigo Solo testigo Solo un testigo consciente Que todo lo demás Te llegará Por la acción Del universo Sutra 53 Samasati Descubrir al Buda Todo lo significativo Está contenido En una sola palabra Samasati Buda no es un dios Ni pretende ser su hijo Es solo un hombre Que anduvo un camino Y nos legó el plano Para que lo recorramos nosotros No ha habido un solo Buda Han habido miles Muchos de ellos desconocidos Para el mundo Cualquiera que haya despertado Merece ser llamado Buda Cualquiera que haya descubierto Su propia vida Y la haya seguido Que haya renunciado A ser un obediente Que haya anulado a su ego En un elegido A ser un Buda Pero nadie lo eligió Él se eligió a sí mismo Eso es Samasati Es elegir Caminar Y llegar Gracias Gracias